Tenemos buenas noticias. La ciudad de Canway tendrá una clínica de vacunas contra el COVID-19 este sábado marzo 27 de 8 de la mañana a 3 de las tardes. Está disponible para la comunidad. Aquellas personas de mayores de 16 años que califican bajo las listas están invitados a que se registren en la página www.canwayarkansas.gov. Por favor vayan y regístrense. Si ustedes no tienen acceso al internet no hay ningún problema. Los invitamos a que vayan a la oficina de FYI que está al lado de las delicias. Nosotros con mucho gusto los registramos. Queremos comentarle que la vacuna es la Pfizer que está disponible para toda la comunidad. Es importante que se registren. Si acaso no pueden registrarse vayan de 8 a 3 de la tarde. Pero la registración es importante para garantizar un lugar para ustedes. De nuevo este sábado marzo 27 de 8 a 3 estarán teniendo la ciudad de Canway una clínica de vacunas contra el COVID-19.